Hola crack sean bienvenidos a Gol México y recuerda que todas las noticias sobre la selección mexicana las encuentras aquí. Prensa argentina sorprendida con el poderío de la liga MX femenil porque fichó a Jennifer Hermoso, la futbolista española llega del FC Barcelona y se dice que es el mejor fichaje de la historia del fútbol mexicano femenil. El mercado de fichajes en el fútbol mexicano ha tenido su gran bombazo. El anuncio de Jennifer Hermoso como nueva jugadora de las Tuzas de Pachuca ha generado gran expectación en el mundo deportivo, pues se trata de la llegada de una estrella mundial a la liga MX femenil. Exactamente el club Pachuca fue el que le ganó el pase de la futbolista al América, Tigres y Monterrey todos clubes de la liga MX femenil, pero la futbolista optó por el Pachuca Fútbol Club. Veamos qué dice la prensa de Argentina. Muy buenas, mi querida y hermosa gente culé. Les traigo este video porque se acaba de confirmar que Jenny Hermoso se va del Barça a el Pachuca de la Liga de México, no a la liga MX femenil. Así que este es un video importantísimo que tuve que venir a grabar acá ya es de noche. Yo ya estaba cerrando la persiana, preparando mis cositas para laburar mañana y bueno, resulta que Pachuca hizo la publicación ahí en su cuenta oficial y todo de que Jenny firma contrato con ellos por un año. Así que se confirman estos rumores de los cuales se venía hablando hace ya bastante, sabiendo de que Jenny termina su contrato con el Barça el 30 de junio en ocho días más o menos, o siete días, o sea, dentro de muy poquito. Y bueno, al principio habían sonado los clubes madrileños como el Aleti e incluso el Real Madrid, pero hace poco empezó a sonar el tema de la Liga de México y se hablaba de cuatro clubes, ¿no? Que podía ser el América, el Tigres, el Monterrey y también el Pachuca, aunque tengo que decir que el Pachuca era del que menos se hablaba, ¿no? El que más se hablaba era del América, pero bueno, finalmente hoy se confirmó esto de que Jenny firma con ellos por un año, con el Pachuca. Ella hizo una publicación también de despedida ahí en las redes con unas palabras bastante emotivas, resaltando también en un punto que se iba a un lugar donde la iban a valorar mucho, pero bueno, lo cierto es que finalmente se confirma que Jenny cruza el chartito y se viene para este lado, ¿no? Para el continente americano. Y bueno, para la gente culé es, me parece, una noticia que puede llegar a ser muy triste, ¿no? Jenny es una jugadora muy querida por la afición y por sus compañeras. Muy, muy importante, con mucha historia en el club, ¿no? Siete temporadas en el Barça en dos etapas, desde 2014 hasta 2017 y otra desde 2019 hasta 2022. Cinco ligas ganadas, cinco copas de la reina, dos supercopas, una Champions League femenina, cinco veces pichichi de la liga, ¿no? Tres de ellas con el Barça. Máxima goleadora del Barça con 173 goles. Máxima goleadora de la selección, también, ¿no? De la selección española con 45 goles, al menos hasta el 12 de abril del 2022. Balón de plata el año pasado, ¿no? El 2021. Y premio a la mejor delantera de la UEFA. Así que, bueno, sus números y sus premios, digamos, a nivel individual son espectaculares y sus cositas, ¿no? Que he mencionado que fue ganando con el Barça también. Así que, bueno, un vínculo muy, muy estrecho entre Jenny y el Barça. Espero que el club le haga una despedida con un lindo homenaje como se merece. Y, bueno, como digo, más allá de los números que hablan por sí solos, Jenny es una jugadora entrañable, con la cual no puedo más que estar profundamente agradecida. Me da mucha nostalgia su partida. Pero le deseo todo lo bueno, todo lo hermoso, valga la redundancia. La verdad es que Jenny se merece todo lo bello en este mundo. Así que, la verdad es que le deseo lo mejor allí en México. La vida es así, ¿no? Hay que saber decir adiós. No queda otra. Siempre pasa en determinado momento que hay que despedirse. Nos pasó con Leila. Nos pasó con Lique en circunstancias mucho más polémicas, por así decirlo. Al masculino le acaba de pasar hace poquito con Dani Alves, ¿no? Jugador emblemático también del club. Así que, bueno, no nos queda otra que dejar ir. Una cosa interesante que mencionábamos hace un ratito, nomás, en un directo con las compañeras sin saber que en pocas horas se iba a confirmar esto, es, bueno, que nos parece, ¿no? Un fichaje histórico en el sentido de que no suele pasar que una jugadora tan, tan crack, tan grosa, con tanta jerarquía como lo es Jennifer Hermoso, pase de Europa a América. En general suele pasar al revés, ¿no? Lo mejorcito, digamos, de Latinoamérica se va, lo exportamos, ¿no? Y se nos va o para Estados Unidos o para Europa. Pero bueno, en este caso se da al vesre. Me parece una señal de lo pudiente que puede llegar a ser la liga femenil, ¿no? De allí de México. Se habla de que esta es, por lejos, la mejor oferta a nivel económico que tenía Jenny. Así que, bueno, esta liga de México está creciendo un montón. La verdad que yo lo que puedo notar también es el nivel de la televisación, que es muy bueno. Yo lo tengo acá en Star Plus y la verdad es que está muy bien televisada la liga. De mucha importancia aquí en Latinoamérica. Así que mis felicitaciones también al Pachuca por este fichaje. Ya les digo que si un club argentino llega a fichar a Jenny o a una jugadora al calibre de Jenny es, me muero, o sea, me pierden porque me infarto automáticamente. Así que creo que es una gran noticia para el fútbol femenino mexicano. Y más adelante, sin tanta urgencia, vamos a ir viviendo en frío y con tranquilidad un poco más acerca de la partida de Jenny, de sus razones, etcétera, etcétera. Bueno crack hasta aquí las noticias. No olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.